Música Milita mía si no me quieres Milita mía tengo compasión Mira que el hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el primer que he cometido? De haberte amado nomás a ti Soñé que un ángel su amor me va Pero yo en cambio mi amor le di Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Música Bajo la sombra de aquella noche Mis diez años voy a ocultar Para que nadie sepa que me amo Cuando de amores me oigan cantar Toda mi vida lo he sido pranto Y siempre he graduado con la verdad Y desde entonces ya no hay motivo Para que pierdamos la amistad Gracias Música 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 Gracias por ver el video.